Y ahora vamos a analizar el entorno internacional de la crisis nacional con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington. Mi colega Cindy Regidor conversó con Manuel Orozco y esto fue lo que nos dijo. Gracias por esta entrevista. Hace un mes se produjo la resolución de la Asamblea de la OEA en donde se mandaba a conformar una comisión de alto nivel para ver el tema de la crisis en Nicaragua. Sin embargo, ni siquiera se ha citado al Consejo Permanente para conformar esta comisión. ¿Está el tema de Nicaragua y de la crisis fuera de las prioridades de la región? No, no está fuera de las prioridades. Es un problema en este momento relativamente logístico. Para que Granada con Boque tiene que establecer todo un mecanismo logístico de reuniones que incluye dedicarle tiempo y en este momento es una temporada de vacaciones en Washington y hay dificultades dentro de los países miembros de participar directamente. También hay un tema logístico en en relación con la capacidad de los funcionarios de Granada de manejar todo el proceso de convocación. Entonces, eso es un tema técnico, por un lado. En términos políticos, sí, Nicaragua es una prioridad. Dentro de los países miembros está a la par de la situación venezolana y realmente tienen esto como un tema importante que abordar prácticamente en relación con el mandato que le dieron al Consejo Permanente. ¿Qué se podría esperar de la comisión si la nombran? ¿El plazo de los 75 días implica una negociación que Ortega de entrada ha rechazado? Mire, el mandato es claro. La resolución de la OEA lo que sugiere es que esta comisión aborde dos responsabilidades. Una es que trabaje en función de realizar sus gestiones diplomáticas para resolver el conflicto de acuerdo a un proceso pacífico. Dos es que realice un informe que describa prácticamente cuál es la situación del país en función de tres temas claves. Uno es la negociación, reformas electorales y la situación de derechos humanos y derechos constitucionales del país, incluyendo la libertad de expresión. Entonces, esta comisión va a realizar dentro de su gestión diplomática reuniones con el gobierno de Nicaragua, con la oposición nicaragüense, para determinar cuál es el nivel de compromiso que existe entre las partes sobre una solución negociada a la crisis. El mandato incluye un reconocimiento claro de parte de los estados miembros de que la situación política en Nicaragua es grave, que hay graves violaciones a los derechos humanos, que hay un problema de violación a los derechos constitucionales y que, además, lo ha reiterado la OEA desde el año pasado, que Nicaragua tiene que resolver su conflicto por la vía negociada. Entonces, le guste o no le guste a Nicaragua, oficialmente ellos tienen que entender que estas gestiones que se realizan son la última etapa, la última oportunidad para Nicaragua de tratar de acatar el cumplimiento de la Carta Democrática de la que Nicaragua es miembro y parte en función del conflicto político. Si ellos fueran a fallar en eso, el informe reflejaría que las gestiones diplomáticas de parte de esta comisión fracasan porque el gobierno de Nicaragua tendrá sus razones que arguir. Entonces, ahí podría entrar al artículo 21 de la Carta Democrática que sería suspender al país de eso. Yo creo que en términos prácticos no se va a llegar a ese proceso. Quiere decir entonces que el artículo de la aplicación de la Carta Democrática es una posibilidad. Correcto. Es decir, la gestión diplomática tiene como función tratar de establecer un rol de intermediación de parte de la OEA a través de esta comisión para identificar estrategias y oportunidades comunes dentro del seno del contexto político nicaragüense. Es decir, que tanto Nicaragua como gobierno y la oposición se sienten. Eso obviamente depende de la voluntad política del gobierno de Daniel Ortega. El gobierno de Daniel Ortega va a decir que aquí hay una amenaza, una injerencia extranjera, un intento de golpe, etcétera. Sin embargo, hay todo un precedente institucional de parte de OEA que dice que Nicaragua como gobierno ha incumplido con la Carta Democrática, ha incumplido con el orden constitucional. Entonces, realmente la responsabilidad recae sobre el gobierno de Nicaragua de responder frente a esa situación en un espacio en donde se le está ofreciendo a través de la gestión diplomática de la comisión. Si ellos fallan en darle seguimiento a un proceso, a un compromiso, ok, vamos a trabajar entonces nosotros en cumplir con las negociaciones como nos habíamos propuesto en las palabras del gobierno y vamos a trabajar a partir de ahí, el informe de la comisión reflejaría eso. Si por otro lado ellos no cumplen, fallan básicamente, entonces una recomendación posiblemente sería la suspensión del Estado de Nicaragua. Senadores estadounidenses y también la organización Human Rights Watch han pedido que Daniel Ortega sea sancionado. ¿Qué implicaciones acarrearía una decisión de este tipo? Bueno, las sanciones van a seguir como forma de presión. Un presidente no puede ser sancionado. Hasta ahora, en la historia reciente, los presidentes no han sido sancionados, no han sido sujetos a sanción. Sin embargo, yo creo que sí, hay presiones de introducir sanciones a actores claves dentro del círculo de poder que tengan que ver con las decisiones que tome Daniel Ortega en el futuro cercano. Aparte de eso, una sanción al presidente puede surgir más en la forma de una gestión de parte de Estados Unidos a nivel del NICA Act de demostrar que el incumplimiento y la continuidad de la represión en Nicaragua es responsabilidad exclusiva del dictador. Eso sí tendrá implicaciones muy fuertes porque no solamente será Estados Unidos el que alzará ese punto, sino que también habrán otros países que lo harán, como Canadá e incluso como Costa Rica. Y eso es una realidad bastante factible. ¿Puede Nicaragua salir de la crisis política con el ofrecimiento que ha hecho Daniel Ortega de hacer reformas electorales de forma unilateral? Yo creo que es muy difícil que se resuelva esto de forma unilateral porque el presidente tiene una visión bastante monolítica del cambio político. Para él, el cambio político significa dejar que hagan elecciones de acuerdo a cómo él cree que el país debe estar. El que él introduzca una propuesta unilateral es incompleto para que responda a las demandas de reforma que está proponiendo la Alianza Cívica en particular. Por lo tanto, yo creo que es poco probable que la oposición acate esas reformas o pseudo propuesta de reforma cuando realmente no captan el sentir de la población. De hecho, 70% de los nicaragüenses quiere que el país entre en un proceso de reformas electorales que incluyan cambios dentro del Consejo Supremo Electoral. Por lo tanto, a menos que el presidente quiera responder a las demandas y lo haga de forma unilateral y acate todas las demandas que la Alianza Cívica le ha presentado, pues ese sería un escenario posible de explorar que resuelva el conflicto. Sin embargo, en este momento todo mundo sabe que la propuesta de Daniel Ortega es una propuesta cosmética. Y del otro lado, ¿tiene la Alianza de la Unidad Nacional Azul y Blanco una propuesta de reformas electorales? Correcto. La oposición, la resistencia política en función de estos dos grupos tiene una serie de puntos de reformas electorales que son fundamentales para restaurar el orden democrático. Es decir, hay limitantes en este momento dentro de la ley electoral que inhiben, por ejemplo, la participación política de diferentes actores que quieren ser candidatos a través de un nuevo partido político. El sistema electoral nicaragüense es por naturaleza antidemocrático. Entonces, eso no te permite garantizar la participación política de la población. tiene problemas en su sistema de registro nacional, del padrón electoral, tiene problemas en términos del proceso de verificación de votos, las juntas receptores de votos son muy viciadas políticamente y además no existe por ley la observación electoral. Más bien es una discreción del presidente decidir si permite o no la participación de observadores internacionales independientes. Entonces, el sistema electoral nicaragüense está viciado. Es más, responde a un cálculo político que el Frente Sandinista hizo y por eso incluso lo elevó constitucionalmente. También está un Consejo Supremo Electoral en donde más del 70% de los miembros son sandinistas y ellos votarían prácticamente para legitimar un fraude si habría que hacerlo. Entonces, no hay realmente un espacio de transparencia en el proceso electoral justa y competitiva. Por lo tanto, la propuesta de la Alianza Cívica es tratar de hacer esto un espacio competitivo para todos los sectores. ¿Es adelantar las elecciones una solución a la crisis? El adelanto de las elecciones es importante en la medida que aborda uno de los temas más importantes del país, que es la ausencia de la democracia en Nicaragua. Y esa ausencia de la democracia se mide en términos del estado represivo. El presidente está gobernando en este momento por la vía de la fuerza, de la fuerza militar, de la fuerza policial, de la fuerza violenta. Hace uso del estado legal, de la ley, para legitimar la represión. De hecho, la ley contra el terrorismo básicamente lo que hace es criminalizar la protesta. Entonces, en ese sentido, el adelanto de las elecciones es esencial para resolver un problema de democracia. Y el presidente lo tiene claro. Él sabe muy bien que su sistema de control político no es democrático. Él puede llenar plazas y decir que aquí el país está respondiendo a lo que el pueblo quiere, pero la realidad es que la gente que va a esos va presionada y los que no van se quedan en sus casas esperando la oportunidad de tener un cambio político democrático para el país. ¿Qué opciones tiene en este momento el gobierno de Ortega? ¿Realmente pueden llegar hasta el 2021? Yo creo que es muy difícil para Daniel Ortega mantenerse en el poder por la vía de la fuerza en los próximos 27 meses. Porque hay un desgaste económico muy fuerte. El déficit fiscal del país es bastante sustantivo. El gobierno no puede cubrir el 50% de su gasto en este momento. Y es muy difícil que va a poder cubrirlo en los próximos 12 meses. Mucho menos que lo va a mantener cubierto por 24 meses. Entonces, dentro de ese espacio que tiene, el uso de la fuerza se le hace insuficiente porque la protesta social es inevitable. Aún con represión, la gente está perdiendo el miedo. Y si bien es cierto que hay una base con la que cuenta Daniel Ortega, que es básicamente una base que está dispuesta a matar, también hay una protesta social muy grande que quiere evitar estas situaciones.